Cada vez que pienso en ti, en el perfume dulce de tu piel tan pura, es una fuerza inmensa que pinta mi cielo de dos mil colores. ¿Cómo les reciben las fanáticas argentinas? Nuestras fanáticas son las mejores, porque en cada lugar donde aterrizamos están allá esperando para nosotros y nos apoyan en todos los lugares del mundo. Y son las personas, yo creo, más importantes para nosotros. Y las fans para una artista tienen que ser las personas más importantes. ¿Qué diferencia tiene este álbum con los anteriores? Primero que hemos contribuido con la producción y podemos decir que fuimos el co-producer. Y después, mira, nosotros pensamos que es el álbum más bello que hemos grabado. No solamente como producciones, pero también como hemos cantado, las emociones, porque hemos crecido físicamente, hemos crecido profesionalmente. Estamos muy orgullosos también de este álbum. Porque, como saben, es la primera vez que tres chicos de 20 años cantan el pop lírico. Nadie lo hace. Hola a todos, somos Silvolo. Queremos mandar un saludo a nuestros amigos de... CN23.